Por octavo año consecutivo, el Ayuntamiento de Aracena realiza la convocatoria de su programa de ayudas al estudio, una iniciativa que tiene como finalidad el intentar que los jóvenes de nuestro municipio no abandonen su proceso de formación por motivos económicos y llegar donde nos llegan los recursos de otras administraciones. En este caso, la convocatoria es para el curso 2021-2022 y el plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el próximo 3 de septiembre. Las bases de la convocatoria están a disposición de todos los interesados, tanto en la página web del Ayuntamiento como en los distintos departamentos municipales que participan de esta iniciativa, juventud, educación, desarrollo local y bienestar. Obviamente, también pueden informarse en el servicio de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Aracena y aparecen los requisitos, tanto en lo que se refiere a la edad, ingresos familiares, en definitiva, aquellos requisitos que tienen que cumplir los solicitantes para poder tener acceso a estas becas. El Ayuntamiento de Aracena va a destinar a esta convocatoria del curso 2021-2022 30.000 euros a este programa y irá destinado a becas que tienen como finalidad cubrir gastos de matrícula, libros, material escolar, transporte, manutención, alojamiento y al igual que el año pasado, pues también cabe la posibilidad de atender gastos de formación digital en aquellos casos en que debido a la pandemia de la COVID-19 no sea posible la formación presencial. Con esta convocatoria son ya ocho las que el Ayuntamiento ha realizado para favorecer la formación de los jóvenes de nuestro municipio y en las siete convocatorias anteriores se han concedido 289 becas y se han destinado 257.000 euros. Este año hemos creído conveniente, a pesar de que desde 2018 el Ministerio de Educación del Gobierno de España ha aumentado en un 40% el presupuesto destinado a becas y el número de beneficiarios ha aumentado casi un 25%, como digo, hemos querido mantener esta iniciativa porque no solo pretende darle la posibilidad de tener becas a aquellos alumnos que no acceden a las del Ministerio o a las que pueda realizar la Consejería de Educación sino que también es un instrumento muy útil para aquellos alumnos que reciben becas de esos otros organismos pero que el pago se les realiza ya avanzado el curso escolar y por tanto durante los primeros meses del mismo pues necesitan de recursos para poder desarrollar su formación y sus estudios sin más preocupaciones. Por tanto desde aquí hacer un llamamiento a todos aquellos jóvenes que puedan estar interesados en esta convocatoria y animarlos porque entendemos que es fundamental la formación, la cualificación para tener oportunidades de futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!